Directamente decido yo dirigirla, pero jamás se me ocurriría dirigir una película. No, lo único en lo que fui como insistente y no escuchado, que eso la verdad que lo lamento porque creo que realmente era una buena idea, era una idea que a mí se me había ocurrido para el final de la película, el final, 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 porque Babenco desde el principio tuvo muchos problemas para aceptar el final del libro, que Rivini queda con Sofía en esa especie de estado límbico en el que se describe en el libro, pero quedan, se quedan juntos. Entonces Babenco no lo toleraba, no toleraba, le parecía que era una defección, le parecía que era una claudicación, no soportaba, había algo como de, no sé, había algo de la masculinidad o de la presencia de ese personaje que se le desmoronaba demasiado, después de haber sufrido muchos daños a su identidad personal. Y yo le decía, bueno, si querés que el personaje se escape, adaptá a otra novela, el personaje es así, esa es un poco la lógica de este mundo. A Rivini le pasan un poco las cosas, ¿no? Sí, 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 quiero decir, ¿por qué protestar porque el personaje no se vaya al final y no protestar porque el personaje no la mate antes o no, digamos, se vaya a vivir a otro lugar o no la, no sé, digo, no cambie de actitud antes, ¿no? Hay una lógica en el personaje, hay una lógica en el mundo, hay una lógica en el pasado, tal como se describe en la novela, y el final es totalmente congruente con esa lógica, ¿no? Pero él quería como intervenir en el final porque sabe... Y para un último gesto eródico. Sí, porque sabe además, como buen director de cine, que la última imagen, el último plano de una película es como el plano residual que queda en cualquier espectador y yo creo que también quería como que hubiera una especie de luz de esperanza, digamos, en la película, ¿no? En la versión cinematográfica. A mí la verdad que la luz de esperanza me importa muy poco, ¿no? Prefiero, digamos, que los objetos artísticos sean artísticamente intensos, interesantes, que sean esperanzadores o deprimentes o... Pero se me había ocurrido una idea que era que después de hacer el amor, por primera y única vez en toda la película y creo que también en toda la novela, Rimini y Sofía, Sofía quedaba dormida en la cama desnuda, Rimini se apartaba de la cama, se sentaba en una silla al lado de la cama, la veía desnuda y Sofía se había dormido con las piernas abiertas y Rimini miraba durante 10 segundos el sexo de Sofía, desnudo, exactamente igual que en un cuadro de Courbet que a mí me gusta mucho, el origen del mundo, exactamente. Entonces le dije, le mandé el cuadro a Héctor y le dije, mira, para mí este es el último plano de la película, Rimini mirando esto. Y Babenco no entendió, no lo compartió, se rió, creyó que estaba provocándolo o que yo quería provocar al espectador y a mí me pareció un final absolutamente congruente también no solo con el libro, sino también con el guión que yo había leído de la película. Porque creo que el pasado es el origen del mundo, por supuesto, y creo que se puede decir perfectamente que un sexo de mujer es el origen del mundo y me parece que para la relación que hay entre Sofía y Rimini en la novela y en la película era perfectamente legítimo, para mí casi se caía de maduro, que la película terminara así. Bueno, no lo aceptó. Eso lo lamenté, pero no hay experiencia desdichada que no tenga su recompensa. Muchos meses después, cuando la película ya se había estrenado, etc., Héctor Babenco vino a Argentina volviendo de Francia y me trajo de regalo un libro gigantesco sobre Courbet, sobre una exposición que había habido en París sobre Courbet y, por supuesto, la estrella del libro era el cuadro El origen del mundo. Tú dices que...